¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos todos los miércoles a esta hora por el canal Telemedellín. Recordamos que ustedes pueden sintonizar este programa y toda la programación del canal Telemedellín descargando la aplicación TM+. Esta aplicación la puede descargar en sus dispositivos móviles y puede ver los contenidos de nuestro programa, de nuestro canal desde cualquier lugar del mundo y no sólo la señal que se emite diariamente, sino también contenidos especiales y exclusivos que tenemos para todos ustedes. TM+, es fácil descargarla y es totalmente gratis. Vamos a hablar hoy sobre, digamos que dos temas en uno solo. Uno tiene que ver con el reinicio de los diálogos de paz entre el gobierno, el actual gobierno nacional de Gustavo Petro y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. El lunes se instaló esta mesa entre las delegaciones de ambas partes, del gobierno y del ELN, y la idea es que a partir de ahora se reinicien esos diálogos que fueron suspendidos en el gobierno de Iván Duque. Pero también tenemos que hablar de procesos con otros grupos armados de los que ha hablado el presidente Gustavo Petro en ese proyecto de paz total que tiene y que se presentó en el Congreso de la República y que fue aprobado allí. Acercamientos con estos grupos, procesos con grupos armados distintos a las guerrillas. Y hay mucho que decir de esto también, por eso tenemos aquí invitada a una mujer para que nos hable del papel de la mujer en estos procesos de paz con grupos armados como la guerrilla y como otras organizaciones delincuenciales como víctimas, porque sabemos que las mujeres son víctimas del conflicto armado y de las organizaciones delincuenciales y también cuál es el aporte de las mujeres en estos procesos que se adelantan actualmente por parte del gobierno nacional. Nuestros invitados, ya les hablé de una de ellas, se las presento, Ana María Valle, fue secretaria de las mujeres en la Alcaldía de Medellín y recientemente salió de la administración para dedicarse a otros temas también bien importantes. Ana María, gracias. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Y pues yo sé que te cautivé en el último programa sobre mi intervención en la importancia de que las mujeres participemos en este tipo de temas. Entonces, te agradezco muchísimo tenerme en cuenta. Inmediatamente, ya la habíamos tenido a ella aquí en un programa anterior. Por supuesto que nos interesa saber, ella como exsecretaria de las mujeres y la labor que ha hecho desde esa dependencia para hablar del papel y de la labor de las mujeres, importantísimo, por supuesto. John Fernando Mesa, de Red Pasa. A él también le agradecemos por acompañarnos. Bueno, Germán, amigos y amigas, una feliz noche y también un saludo a todos los televidentes. Un espacio muy importante para reflexionar en torno a lo que está sucediendo en el país, pero también lo que está pasando en la ciudad. Creo que es clave hablar de todos estos contextos de paz, cómo estamos y hacia dónde vamos, pero sin olvidarnos también de la historia que ha tenido la ciudad en torno a estos diálogos. Luis Eduardo Giraldo es el secretario de la no violencia, lo hemos tenido también en varias oportunidades aquí y queríamos tener su opinión inicialmente sobre el proceso con el ERN, pero también de los procesos que sabemos que se están desarrollando aquí en la ciudad silenciosamente desde la administración NUNOS y el aporte que hará la administración distrital con esos acercamientos con grupos armados ilegales de la ciudad. Gracias, secretario. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, pues acá como aportando desde lo que se viene construyendo desde la institucionalidad en estos asuntos de paz acá en México. Y finalmente saludamos a Sebastián Ruda, politólogo, a quien también le agradecemos por acompañarnos, Sebastián. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes, a ti Germán, muchas gracias por la invitación y también a todos los demás compañeros que nos acompañan en la mesa. Tenemos un tema muy importante para la realidad política de nuestro país, que seguramente será un tema de largo aliento y que definirá una, digamos, la ruta de cómo se afrontan los conflictos en los diferentes territorios de Colombia. Y quiero comenzar con usted, Sebastián, para conocer su opinión sobre este nuevo intento que se hace con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, porque sabemos que muchos gobiernos han intentado, así como intentaron con las FARC hasta que se logró esa firma del proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero con el ELN se ha intentado en muchas oportunidades y digamos que ha sido más difícil con esta guerrilla que con otras. ¿Esta será la definitiva? Bueno, realmente el contexto en este sentido ha cambiado de una manera importante desde la misma dirección del gobierno del Estado colombiano y hay varios elementos que son fundamentales. Primero, entender los tiempos. El tiempo es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque en la conflictividad, digamos en la dinámica de la guerra y del conflicto, los tiempos no funcionan como funcionan los tiempos democráticos. Y sabemos que estos procesos de negociación, por más que se haga una planeación de un tiempo, suelen durar mucho más. Seguramente en todo este proceso habrá cambios de gobiernos, o sea, habrá, digamos, diferentes factores que alteren. ¿No es de un gobierno? ¿No es de cuatro años? No, no es una negociación de cuatro años. Por otro lado, está el tema del conflicto y en el marco en que se va a dar esa negociación. Es decir, ¿va a haber cese de hostilidades o se va a dar en el marco de continuar, digamos, con las hostilidades entre, digamos, entre los bandos que se podrían incluir? Y por otro lado, que es fundamental también, es el tema de la confianza. Esto lo podemos ver incluso, lo podemos hablar desde la teoría de juegos y es cómo se van a sentar a negociar los actores que se van a negociar, si es bajo la lógica de la teoría de amigo-enemigo o cuál es la lógica real que va a tener esto. Y es muy importante comprenderlo y es muy valioso que lo hayas mencionado desde la parte de lo que fue la negociación con las FARC, porque es que la lógica del conflicto de las FARC es completamente diferente a la LLN. Las FARC tenían una estructura vertical, jerarquizada, con unos mandos reconocidos, era muy centralizada su estructura y digamos que a partir de ahí se entendía de manera clara quiénes eran, quiénes daban las órdenes y, digamos, de esa forma se estructuraba todo. Pero adicional a que tenían una identidad, que es lo que reconocemos, digamos, a lo largo de la historia de Colombia como esa identidad fariana, es decir, se identificaban con unos principios, una lógica, digamos, del conflicto y, por otro lado, digamos, esa estructura les permitía funcionar de una manera. ¿Qué pasa? En las hostilidades, en el conflicto, en la declaración, cuando se recrudece el conflicto por parte del gobierno de Álvaro Uribe, se da de baja muchas de esas cabezas y cuando la lógica de esta estructura funciona de esa manera tan vertical, eso golpea desde la estructura jerárquica a nivel central hasta el más lejano y recóndito a nivel territorial en el país. Entonces, digamos que ese marco de hostilidades que incluso Juan Manuel Santos en el proceso de negociación las sostiene, porque ellos toman la decisión de negociar en el marco de las hostilidades, pues también se van dando una serie de bajas que golpean en la lógica de la guerra la moral de los combatientes, que golpean, digamos, la dinámica y que hubo un momento en el que el país confió en ello porque se sentía que las Farc estaba perdiendo la guerra y si así lo sentía el país también lo sentía las mismas Farc. Entonces, digamos que esa estructura permitió que de alguna manera fuera necesario negociar porque se era consciente de que no se estaba ganando una guerra. Por otro lado, la estructura del ELN es muy diferente y nosotros hablamos de una estructura descentralizada en las regiones y que obedece a una lógica completamente diferente en términos jerárquicos. Y hay división entre ellos. Exacto, y funcionan muy diferente en cada lugar del país porque no es en esa lógica central sino a la lógica de las regiones y aquí es donde las regiones como tal, los diferentes territorios van a tener que ser actores de esta negociación de una manera específica, porque nosotros podemos decir que el ELN, el Pacífico, funciona de una manera, tiene una lógica, pero en Arauca funciona de una lógica muy diferente y la dinámica es, ellos no están luchando para ganar una guerra. La lógica fundamental del ELN es la resistencia. Entonces, por más que eliminen cabecillas, den de baja, digamos miembros de la organización, esa estructura les permite a ellos replantearse inmediatamente. Vamos a hablar un poquito de los negociadores que presentó el gobierno nacional para, digamos que sentarse en la mesa con los delegados del ELN. Tiene algunas mujeres el ELN, pero el gobierno nacional la ha criticado mucho porque tiene muy poquitas mujeres en esa mesa de negociación. María José Pizarro, que recordemos es hija de Carlos Pizarro, que se desmovilizó del M-19, fue candidato presidencial y fue asesinada en 1990 justamente siendo candidato presidencial. Está también Dayana Urzola, que representa a las comunidades indígenas, una abogada, Olga Lilia Silva, y Rosemary Quintero, que es la directora de ACOPI o presidenta de ACOPI. Mujeres, mujeres en la mesa de negociación Ana María. ¿Suficientes o le hubiera gustado que hubiera más allí? Pues no es solo un gusto personal, sino también la necesidad de que, como lo dijo la vicecanciller Laura Gil, pues efectivamente en este proceso con el ELN se implemente efectivamente la resolución 1325 de la ONU que busca que las mujeres tengan una participación efectiva en estos procesos de construcción de paz y en toda esta agenda de paz y seguridad alrededor del mundo. Entonces, tenemos 13 negociadores por parte del gobierno nacional, cuatro de ellos son mujeres, por parte del ELN hay ocho negociadores, tres son mujeres y pues digamos que hay esperanza, la fortaleza de la voz de las mujeres que están allí, que efectivamente pues lleven las agendas y las apuestas que tenemos las mujeres hoy, pero pues digamos que los puntos que se acuerdan incluso en la negociación, que se respeta la agenda que estaba en el 2016, pues de todas maneras del 2016 a hoy, pues ha habido muchas transformaciones en términos de la agenda feminista y de otras apuestas que las mujeres tenemos que creo que deben pasar por ahí. Entonces, si efectivamente se busca un cambio estructural que permita darle fin a ese conflicto, pues creo que la voz de las mujeres se debe elevar allí y que en esta fase inicial de negociación, pues al menos buscar en ese cómo se van a abordar estos puntos, pues que al igual que sucedió en el acuerdo de paz con las FARC, pues que tú tienes razón cuando hablabas de las diferencias en términos pues de estructura, pero también de los puntos que se negocian, pues la negociación con las FARC permitió efectivamente una transversalización del enfoque de género en todos los puntos que se negociaron y la intención sería entonces que la voz de las mujeres, las necesidades, las vulnerabilidades, porque hablamos de asuntos alrededor del cambio climático, del origen más estructural del conflicto, de las vulnerabilidades y demás, pues ahí es no solamente las brechas de desigualdad por las que digamos históricamente ha luchado el ELN, sino que también pues evidencian esas brechas de desigualdad que han hecho que las mujeres pues sean las grandes víctimas de este conflicto y de la guerra. Pero Ana María, hablemos también de las mujeres como víctimas del conflicto, sabemos qué es lo que ocurre realmente donde hay presencia de estos grupos armados ilegales, lo que ha pasado con las guerrillas, reclutamiento de mujeres, el tema bastante complicado de los famosos abortos que obligaban los jefes guerrilleros a estas mujeres que hacían parte de sus filas, es decir, la mujer involucrada en todo. Sí, es que nuevamente pues nos vamos entonces y en las generalidades de la historia de los hechos victimizantes que ha realizado el ELN, pues hablamos de cuántos homicidios, del secuestro como uno de los hechos victimizantes más recurrente, pero entonces qué pasa con la violencia sexual, ¿cierto? Ahí digamos hay un subregistro importante, otras vulneraciones que ha habido a los derechos humanos de las mujeres en razón de la participación en estos grupos, pero también de quienes se han enfrentado a los hechos victimizantes como familiares y víctimas indirectas o víctimas directas. Entonces, pues nuevamente hay un punto en la negociación que tiene que ver con las víctimas y cómo se va a dar una reparación efectiva a esas víctimas y necesariamente la voz de las mujeres y los hechos victimizantes que están asociados directamente a los cuerpos de las mujeres y a la condición de ser mujer, pues tiene que estar allí presentes nuevamente y por ejemplo en el caso del acuerdo de La Habana con las FARC, ¿cuánto tiempo se demoró la JEP en iniciar el tema del macrocaso de violencia sexual? Entonces, en este punto creo que es muy importante que desde el inicio se aborden este tipo de hechos victimizantes y que la voz de las mujeres esté también ahí puesta para que la reparación y la no repetición pues sea realmente una garantía efectiva. Secretario, hicimos un programa aquí con ustedes hablando sobre Medellín Anfitriona de La Paz, de La Paz Total, de lo que pretende el gobierno de Gustavo Petro cuando se abrió la posibilidad de tener procesos con grupos armados ilegales distintos a las guerrillas. Mucho se puede hacer y mucho se está haciendo desde la administración distrital para lograr esto. Este acercamiento ahora, digamos que este reinicio de diálogos entre un gobierno de Colombia y el ELN, ¿cómo repercuten los otros procesos de otros grupos? Sí, pues yo quisiera como comenzar planteando y es que creo que como institucionalidad tenemos que seguir defendiendo la importancia de que haya una salida negocial al conflicto, ¿cierto? De los aprendizajes como institucionales que hemos venido teniendo pues desde la creación de la secretaría, que Ana pues también estuvo desde el principio pues ideándose y conversando con las organizaciones para crear la secretaría, hay asuntos pues como que nosotros hemos venido evidenciando que nos dan como algunas pistas frente a eso que podría seguir pasando en la ciudad. Uno, y es que hay que seguir reforzando las instituciones para la construcción de paz en lo local, eso también era una reivindicación que tuvimos desde el Consejo Territorial de Paz, pero también una demanda pues como histórica de las organizaciones sociales en Medellín es que hubiera una institucionalidad más fortalecida para garantizar estos procesos de construcción de paz, ¿cierto? Dos, la importancia que digamos fue adquiriendo la ciudad después de la firma del acuerdo del 2016 en términos de que este fue pensado más desde también por esas características de las FARC para la ruralidad, ¿cierto? Pero hoy pues digamos Medellín, Bogotá primero y Medellín luego son de las ciudades que tienen más personas en proceso de reincorporación y entonces es necesario que las ciudades también sean pensadas como esos nuevos escenarios de reincorporación y allá hay algo muy importante y es por las características también de la descentralización del LN, digamos la influencia política que ha querido tener el urbano, se van a presentar en la ciudad y allá hay algo muy importante y es porque bueno, digamos la institucionalidad tiene que garantizar rutas de atención que ha sido otro aprendizaje que hemos venido descubriendo con la implementación del acuerdo acá en la ciudad y es que este asunto de la reincorporación no sólo es político y económico, ¿cierto? Ahí hay unos asuntos sociales muy complejos con los que nos venimos encontrando y es que tiene que haber una oferta institucional integral para los firmantes, ¿cierto? Entonces, pues nos encontramos que hay un montón de ellos que tienen condiciones de discapacidad, otros que ya están llegando a la tercera edad y no hay, digamos, una atención concreta y especializada para firmantes o para personas en proceso de reincorporación con ciertos problemas, por ejemplo, discapacidad. Es muy complejo como está diseñado el sistema para que puedan acceder a un empleo, entonces más de una persona nos decía como bueno, me piden la baja de vida, estuve cinco años en cárcel y otros diez en el campo, a mí nadie me va a dar trabajo, ¿cierto? Entonces, hay un montón de asuntos que las ciudades tienen que estar preparadas para pensarse en términos de reincorporación y que obviamente no sólo tienen que estar pensados dentro del marco del sistema de justicia transicional, pensado en 2016, sino a futuro. Es decir, las ciudades tienen que estar preparadas para un proceso o para garantizar la integración de las personas que decidan dejar la guerra, tanto de organizaciones revolucionarias como el ELN como de las organizaciones asociadas al crimen, ¿cierto? Entonces, pues allí hay un asunto que va a estar muy concentrado en la cotidianidad. Imaginemos que, no sé, los pelados dejan las armas de los combos en los barrios y al otro día van a estar ahí, ¿cierto? Y ahí hay unos asuntos de un montón de condiciones que también tienen que garantizarse a la juventud, pero también en formación y otros aspectos que las ciudades tienen que estar preparadas. Entonces, digamos, es un respaldo a las negociaciones con el ELN, pero también, digamos, una conciencia de cómo las instituciones tienen que seguirse preparando para responder a esto, pues porque una de las condiciones es que el Estado cumpla, ¿cierto? Después de la firma del 2016 se planteó que el Estado dejó de cumplir, que les incumplieron y yo creo que hay un asunto muy importante que está reflejado hasta incluso en los aspectos culturales que puedan estar en un respaldo a un proceso de paz y es que la sociedad también tiene que hacer conciencia de qué gobiernos respaldarían la implementación de unos acuerdos de paz para que esto también se vea reflejado en espacios como presidencias y alcaldías. Bueno, John Fernando, escuchábamos a Pablo Beltrán en esa rueda de prensa que dieron en Caracas el lunes, donde decía, esto no es un trueque de favores, ¿qué pide el gobierno, qué pide el ELN? Nosotros no estamos pidiendo curules, no queremos curules en el Congreso, queremos es que se cambien las cosas que en el país se tienen que cambiar. Bueno, Germán, como dijo Sebastián, la cúpula del ELN y la formación política del ELN es muy distinta y muy diferente a la de las FARC. Recordemos una cosa básica, ellos vienen de una visión muy cristiana, desde la teología de la liberación, ¿cierto? Entonces, desde ahí uno tiene que empezar a comprender el ELN, qué es lo que está buscando, ¿cierto? Si vemos también, siempre en los últimos 30 años ellos han tratado de negociar con los gobiernos en una forma distinta y con también una trascendencia que es muy importante. Primero ellos eran el segundo guerrilla después de las FARC, hoy son la primera, entonces ya cambia totalmente la visión. Confianza es lo que en este momento está… o sea, ellos ni que eran empezados a negociar, ellos en este momento están acercándose al gobierno, están mirando las posibilidades de un diálogo, miremos el primer documento técnico que ellos sacaron, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí uno tiene que empezar a hacer análisis, al final KOLN es diferente a las FARC y ahí lo tenemos que leer. Si vemos en los últimos acercamientos que han tenido con los diferentes gobiernos, ellos siempre han buscado el respaldo social, no el respaldo ni político ni de la guerra, ellos han siempre buscado que las organizaciones de sociedad civil o los entes más de un día una visión social, por eso hoy ellos están empezando a hablar de los consejos territoriales de paz, ellos están diciendo venga que ahí va a ser la naturaleza para empezar a dialogar. Entonces, el diálogo va a ser totalmente diferente y eso es lo que vamos a tener que aprender a leer, que no es lo mismo una declaración cuando alguien de las FARC salía a decir algo a lo que el ELN hoy está diciendo y lo que está planteando, ¿cierto? Su estructura son totalmente diferentes, ellos tienen una connotación más de confederación. Entonces, hay que hacer unas lecturas muy, muy… o sea, creo que para entender al ELN vamos a tener que tener muchos programas primero, pero también los tiempos ahí van a ser muy importantes. Yo digo que a diferencia de los diálogos anteriores, hoy se está dialogando con un gobierno de izquierda, eso también da otra capacidad de entender por qué los diálogos van a ser diferentes y por qué el papel de la sociedad civil también va a tener ahí una corresponsabilidad también distinta a lo que se cumplió con las FARC o lo que se cumplió también con las medidas de diálogo con los ex-PARC. Entonces, ahí uno dice vamos a tener y Medellín en eso va a tener una ventaja muy grande. Medellín tiene por naturaleza personas que han negociado con diferentes grupos estos últimos 30 años, en Medellín se han dado cuatro o cinco desmovilizaciones claras. Entonces, esta ciudad tiene personas, organizaciones, tiene ya también un gobierno municipal que también tiene experiencia en estos tratamientos. Entonces, tenemos un consejo municipal que también ha trabajado pensándose cómo va a ser estos diálogos. Entonces, va a ser muy importante, va a ser un estallido social en favor de la paz. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresaremos, por supuesto, para continuar hablando de este tema aquí en un programa de opinión. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy estamos hablando sobre el reinicio de los diálogos del ELN con el gobierno de Gustavo Petro y también vamos a tocar, por supuesto, esos procesos que se han planteado desde el mismo gobierno nacional con otros grupos armados ilegales. Se están realizando reuniones, sabemos que en algunas cárceles, para comenzar a instalar esas mesas con estos otros grupos distintos a las guerrillas para también iniciar procesos. Ya no serían un proceso de diálogo de paz como los de la guerrilla, serían unos procesos distintos, inicialmente se hablaba de acogimiento, luego se cambió a sometimiento. Son procesos distintos de todas formas, pero allí, como lo decía John Fernando Mesa y el secretario de la no violencia de Medellín, tiene un papel importantísimo porque aquí hay mucha experiencia en esos procesos de paz, pero también hay presencia de muchos grupos armados ilegales. Pregunta para Ana María, también con lo que decía el señor Pablo Beltrán en Caracas cuando respondía preguntas de los medios de comunicación, él decía que había que retomar seis puntos que se habían iniciado en el proceso con Juan Manuel Santos. Hablaba de participación de la sociedad, transformación para esa participación, hablaba del fin del conflicto, por supuesto, y una cosa que es importante, más o menos esos son los puntos, no me los sé todos de memoria, pero el último, por supuesto, y de lo que hablaba John Fernando ahorita hace un momento, es la implementación de esos acuerdos. La implementación, o lo decía el secretario mejor de no violencia, hay muchas quejas en el proceso con las FARC porque no se cumplieron muchas cosas que estaban consignadas en el acuerdo y eso pasó en el gobierno anterior y a eso se lo achacan a ellos. La implementación, esos puntos, digamos que sirven de partida para iniciar un posible diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, ¿será que no vamos a demorar tanto como con las FARC, que se necesitó tanto tiempo, aunque Sebastián lo decía, no es de una cosa de un día para otro, pero tanto tiempo de levantarse, volverse a sentar a la mesa, como ya lo hemos visto con esta guerrilla antes? Pues Sebastián hablaba de más de cuatro años y yo creo que nuevamente pues las complejidades asociadas a la estructura del ELN pues creo que sí iban a dilatar esa conversación en el tiempo, aunque pues nuevamente estamos en un escenario distinto de un gobierno nacional pues que tiene unas apuestas por ese cierre de brechas de desigualdad, por el tema de las tierras, digamos una serie de puntos que van a ir entrando en esa agenda que tiene seis puntos globales, pero que a partir de la implementación pues necesariamente el gobierno tendrá que encontrar las herramientas suficientes para que como sucedió en los cuatro años del gobierno Duque pues no haya un incumplimiento sistemático del acuerdo y que ahora pues digamos que a toda velocidad del gobierno nacional y también el esfuerzo que tuvieron que hacer las administraciones locales, por ejemplo, en el caso de la creación de la Secretaría de la No Violencia, los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia, los que hace parte también John Fernando, que significan ese esfuerzo que tuvo que intentar una garantía al cumplimiento de los acuerdos desde lo local en procesos de reincorporación, pero también en temas de víctimas, porque hubo casi que un total desentendimiento del gobierno nacional alrededor de la implementación de los acuerdos. Pues nuevamente entonces con base en esa experiencia tendría que haber una suerte de herramientas que le permitan al gobierno pues un poco amarrar ese acuerdo y que esos acuerdos parciales que se están definiendo en el tema de paz total pues no impliquen eventualmente caer en un conflicto posterior, que creo que es uno de los retos que se tienen con los planteamientos que se están haciendo de esos acuerdos parciales y el eventual avance que se pueda hacer en las negociaciones con el ELN, entonces creo que hay muchos retos asociados, que nuevamente estamos en un escenario distinto, porque creo que los diálogos regionales, por ejemplo, que está planteando el gobierno en una apuesta por la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo pues permitirá también acoger muchas de las apuestas y de las agendas que eventualmente el ELN tendrá como punto de negociación, que incluso desde la misma voluntad del gobierno nacional pues estará ya entregando a la sociedad en general pues a partir de esas luchas históricas muchos de esos triunfos, entonces pues no me atrevería a calcular un tiempo, pero creo que sí estamos en un escenario muy favorable, que las personas que están allí pues su diversidad permite también la inclusión de muchísimos temas y muchas visiones, entonces pues nuevamente no me atrevo a dar un tiempo, pero sí creo que el escenario es muy bueno para este diálogo. ¿Está de acuerdo usted, Sebastián, con lo que dice Ana María? Lo hemos escuchado aquí hace rato y es una realidad. Este es un gobierno distinto, no es lo mismo negociar con Álvaro Uribe que con Juan Manuel Santos o con Iván Duque que con Gustavo Petro, que es un presidente que viene de una guerrilla desmovilizada, M-19, con ideas de izquierda. ¿Eso es una ventaja? Bueno, yo disto un poco realmente de este aspecto y es porque los conflictos que hoy tenemos en esta segunda década del siglo son diferentes a los de la primera década y por otro lado, adicional a eso incluso, son completamente diferentes y la lógica es completamente diferente a los del siglo pasado. Aquí ya no se habla netamente de conflictos políticos, aquí hay una cantidad gigante de intereses y de actores que conjugan y que conjugan en el sentido de que les interesa el conflicto de alguna manera. Es decir, hay una economía ilegal de toda esta dinámica, por ejemplo, del ELN que ha logrado conjugar una economía ilegal, pues que para ellos actualmente es muy floreciente y también economías legales. Es más, hay lugares del país donde tienen incluso poder político. Entonces, digamos, es entender eso. Yo entiendo la dinámica o la propuesta discursiva del gobierno cuando se habla de una paz total, pero entender las complejidades territoriales de Colombia no se puede hacer desde la institucionalidad netamente. O sea, uno no puede desde acá sentarse a decir cómo va a solucionar el conflicto, porque es que es una negociación entre actores. Y uno puede decir, venga, sí, recibamos los muchachos que trabajan, pero realmente a todos ellos les interesa esta opción de vida que realmente yo creo que para los jóvenes, y ustedes que hacen parte o han hecho parte de la administración lo entiende, para los jóvenes, realmente hay jóvenes en condiciones que no es viable venir a una ciudad como Medellín a buscar opciones de empleo, a buscar, digamos, ese tipo de opciones, y que ya tienen una economía bastante floreciente en esos territorios. Entonces, sí, ok, hay un elemento discursivo y una paz total, pero yo creo que asumir la paz como una totalidad en un país tan diferente en cada una de sus regiones termina siendo un poco, termina siendo poco realista realmente, ¿sí?, ¿por qué? Es un asunto a largo plazo, independiente de lo que se demore la negociación, porque una cosa es la de negociación, que es un proceso institucional y burocrático, y otra cosa es la realidad de cada uno de los territorios y cómo ese proceso de conflicto se deja. Se puede mencionar, lo mencionaron dos veces, es que el gobierno de Iván Duque incumplió, sí, pero y las FARC cumplieron. O sea, hoy en día la población colombiana siente confianza en la institucionalidad, pero siente confianza también en estos actores ilegales que negociaron y repararon víctimas, entregaron las propiedades, o sea, hay una cantidad de preguntas ahí. Entonces, no se puede asumir algo como un conflicto de esta naturaleza bajo una lógica que termine siendo muy idealista y que por ello pueda concluir o terminar siendo algo ingenuo, ¿sí? Tiene que ser una mirada a largo plazo, porque es que los conflictos de Colombia tienen una historia, lo mencionaba el doctor hace un momento, tienen una historia bastante importante. Y, claro, es necesario que el país haga una apuesta por reducir los niveles de conflictividad que nosotros tenemos en nivel territorial, es necesario, ¿cierto? Pero hay una cosa, mencionan ustedes, venga, pero es que es un gobierno de izquierda y eso lo hace diferente, hace una mirada diferente. Pero una cosa es ser gobierno y otra cosa es tener el poder real del país, ¿sí? Y ya se demostró, por ejemplo, con la reforma tributaria que aspiraba a recolectar 26 billones aproximadamente de pesos y que entran unos actores que no son visibles, que no hacen parte de la opinión pública y empiezan a afectar esas voluntades incluso del gobierno. Es decir, hay poderes mucho más fuertes que la misma institucionalidad a nivel gubernamental. ¿Qué tienen poder y qué tienen la capacidad de influir en estos procesos? Secretario, usted coincide en que esa es una dificultad, el gobierno tendrá intenciones, tendrá de pronto una visión distinta a la que tenían otros gobiernos, pero el poder o muchos grupos o integrantes de grupos prefieren mantenerse en una actividad que le es más rentable que lo que le pueden ofrecer al desmovilizarse, porque sabemos que eso pasa. La oferta de la criminalidad puede ser más atractiva que un salario mínimo que le pueden ofrecer a algunos, digamos que a algunos empresarios en algunas regiones del país, a un joven. Sí, yo creo que hay un asunto que está en una de las bases de las negociaciones con las organizaciones asociadas a la criminalidad y que tiene que ver con la riqueza acumulada, ¿cierto? Es decir, ahí a mi modo de ver y creo que debe estar en la agenda de conversación, está directamente relacionado con eso, es decir, que de eso, que de esa riqueza acumulada, digamos, entre comillas, se va a respetar y que se va a entregar para la reparación, ¿cierto? Porque yo creo que independientemente de los procesos de negociación, sea el de sometimiento o el de negociación con el ELN, las víctimas tienen que estar en la centralidad, ¿cierto? Y ahí hay otro reto grande como que tenemos en términos de esto que se ha llamado una violencia más social o una violencia ahí más asociada al narcotráfico y una violencia más política. Entonces, ahí también hay un reto muy grande, creo que ya lo había planteado, en términos de cómo comprendemos ese narcotráfico y eso también nos lleva entonces a pensarnos cuáles son esos poderes que hay detrás. Entonces, si nosotros vamos a la comprensión única y exclusivamente del narcotráfico como un negocio de economía ilegal y criminal, creo que estamos desconociendo un montón de factores que giran alrededor del narcotráfico. Por ejemplo, el lavado de activos, quiénes se benefician del narcotráfico. Hay un asunto pues alguna vez en la universidad, un profesor del extranjero planteó que el narcotráfico incluso contraria un poco la lógica del capitalismo en términos de hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos y que el narcotráfico en el caso colombiano había mantenido una clase media y emergente con un montón de capacidades, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay otras lecturas del narcotráfico, de cómo se ha difundido socialmente el narcotráfico y cuál es el poder político del narcotráfico para poder pensarse otros asuntos relacionados también, por ejemplo, con reparación a víctimas y con todo lo que tiene que ver, entonces, de poder ofrecerle a un joven alternativas a la vía que haya podido encontrar, por ejemplo, en el narcotráfico. Y yo creo que lo que planteas también y lo conversábamos ayer es que la invitada a hacer parte de la Comisión de Diálogo respondía a eso, identificar esos poderes que están por ahí detrás y que muchas veces han o inciden en cierta toma de decisiones en lo público y en lo político, que yo creo que fue una lectura muy acertada en haber vinculado e invitado a, pues digamos, no solo a la FURI, lo que él representa, sino pues también a ese gremio de ganaderos en Colombia, que ahí va a haber una discusión grande. León Valencia lo planteaba por ahí en un tuidad, era como, va a haber una negociación con la FURI y una con el ELN, ¿cierto? Y yo creo que están ahora en ese momento, no tanto definiendo el qué, que ya hay unos seis puntos, sino también definiendo el cómo. Y yo creo que ahí hay que ser, pues en este momento, como muy cautelosos en términos de, bueno, cómo lo vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Yo, Fernando, toca el secretario el tema de José Félix, la FURI, es bien importante, digamos que llamó mucho la atención cuando en ese congreso de los ganaderos en Barranquilla el presidente le ofreció a la FURI y la FURI aceptó. Le generó problemas con su esposa María Fernanda Cabal, que sabemos que no comparte ese tipo de situaciones, ella es muy radical frente a su oposición al gobierno actual y digamos que ahí va a tener dos mesas de negociación, uno con la gente del ELN y otro con su esposa. El chiste es aparte, vamos a hablar de lo que significa la FURI. Ya habíamos visto un primer acercamiento del gobierno de Gustavo Petro en el tema de reforma agraria, lo del tema de las tierras, de comprarle a los ganaderos tierras para hacer esa reforma agraria que tanto se ha pedido durante tantos años. Digamos que ya hubo un primer acercamiento, ahora acepta él hacer parte de esa negociación. El mismo expresidente Álvaro Uribe dice que son válidos como esos esfuerzos que se está haciendo, no rechazó del todo la presencia de la FURI. Digamos que estamos viendo un cambio allí de meter unos actores que anteriormente hubieran sido diametralmente opuestos. Sabemos que los militares están ahí, pero siempre han estado en las negociaciones. Pero lo que representa la FURI, ¿por qué es importante? Bueno, tenemos que empezar a mirar qué pasó con la FARC, cuando Gonzalo Restrepo, como de los empresarios, entra a esta dinámica de diálogos. Nos hemos dado cuenta y creo que de las negociaciones con la FARC, que ahí tienen que estar todos los gremios, que ahí tienen que estar desde la sociedad civil, empresarios, académicos, organizaciones, militares, porque al fin y al cabo la negociación no es con el grupo, la negociación es con las organizaciones y con el país. Entonces, eso también empieza a mirar qué es lo que se está mirando. Y además, Germán, con una cosa también muy importante que no le hemos mencionado acá, que es la comunidad internacional. La comunidad internacional también, como respaldó los diálogos con la FARC, hoy están respaldando los diálogos con el ELN. Entonces, hay importancia tener a los empresarios pensando. O sea, está la FURI, pero también está la señora de Diacopi. Mira que hay dos miradas que nos están diciendo, bueno, el país qué es lo que necesita, hacia dónde vamos. Entonces, lo que pasa es que de pronto el nombre de la FURI nos llega a pensar más en tierras, en ganaderos, en otras circunstancias muy técnicas que uno hubiera dicho, listo, hubiese sido más el perfil para traer con la FARC, ¿cierto?, porque de todas maneras el ELN habla más de medio ambiente, habla más de hidrocarburos, habla de otros temas que uno hubiera dicho, venga, de pronto, pero es también lo que significa la FURI, lo que decían, pues prácticamente son dos o tres negociaciones en esa misma mesa, porque va a ser muy importante también ver cuál va a ser la capacidad de negociación. Como dije anteriormente, en este momento están dialogando, están dando confianzas, están acercándose al momento de la negociación, es que vamos a ver cuál va a ser el papel, ¿cierto?, porque cada quien irá a tener que salir a decir a su gremio o a su organización, venga, qué es lo que se está definiendo acá. Entonces, van a ser muchas negociaciones que vamos a tener a la par, creo que vamos a tener la ventaja de esta última negociación con la FARC que nos va a ayudar mucho, pero también de todas esas visiones de la apuesta de sociedad civil, porque vemos que las organizaciones de sociedad civil, si hemos visto los Twitter, casi todas las organizaciones han dicho yo respaldo, la academia ha salido a decir yo respaldo, entonces es muy poco, los gremios seguramente algunos partidos políticos o algunos entes van a decir no estoy de acuerdo con esta negociación como siempre pasa, porque recordemos que en estas negociaciones mucha gente no está de acuerdo con negociar, como también hay militantes armados que no van a estar de acuerdo. Si vemos las estadísticas mundiales, más o menos el 10 por ciento de cada de esos grupos siguen la guerra, ¿cierto? Entonces, habrá disidencias que siempre van a estar. Yo, Fernando, antes de que continuemos ya para ir a la pausa, ¿ha habido más resistencia cuando se planteó una negociación con las FARC y con el ELN? Vemos que usted lo acaba de decir, digamos que más respaldo en este, a pesar de que el presidente es de izquierda y todo lo que sabemos que conlleva esto, pero cuando el proceso con Juan Manuel Santos y las FARC, pues digamos que llegaban ataques de todos lados. Lo que pasa es que la gente en la visión de los gobiernos pasados, en muchos grupos políticos y muchas fuerzas de derecha, generaron que el enemigo público de Colombia era el ATFAR, no era el ELN. Entonces, en el imaginario de la gente, 20 años se les dio la idea de que el ATFAR era el enemigo, nunca nos dijeron del ELN. Entonces, por eso cuando se habla, y yo también dije ahora, el ELN era el segundo grupo, entonces no era el importante, no era el que tenía, hasta decían en hombres en armas cuánto tenían, entonces no era el poder económico. Entonces, no tenían tanta visión, no estaban en tantos territorios como estaba el ATFAR. Entonces, los decían, no, ustedes son los de menos, ¿cierto? Entonces, eso nos dio la posibilidad de que en el imaginario de la gente no vea al ELN con tanto poder y sí con la capacidad de conversar. Y como dije anteriormente, las bases del ELN son católicas, son cristianas. Entonces, uno dice también, aquí vemos que también el respaldo de la Iglesia Católica, que cuando la ATFAR fue más tímido, aquí están ya de frente. O sea, tienen a Monseñor Héctor Fabio Henao directamente allá en la mesa de negociación. Entonces, uno dice, hay un respaldo distinto. Muy bien, hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos ya para finalizar este tema en el último bloque de un programa de opinión. Recuerden descargar la aplicación de M+. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir hablando en este último bloque algo del ELN, pero también de los procesos con otros grupos armados que hacen parte de ese proyecto de paz total que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Hablemos, Ana María, de las víctimas. Importante, lo decía el señor Beltrán también, uno de esos puntos que se me olvidaba, las víctimas. No podemos dejar como centro principal de cualquier negociación las víctimas, porque una cosa es lo que negocian ellos para ellos y otra cosa es la gente que resultó afectada durante el tiempo que permanecieron en los territorios en conflicto con el Estado, estos grupos armados ilegales. Sí, pues definitivamente en cualquier modelo de justicia transicional, de justicia restaurativa, pues el centro son las víctimas justamente. Y pues en este caso y nuevamente en uno de los puntos que se van a tratar es cómo identificar y cómo darle ese estatus de víctimas también a las personas que han sufrido hechos victimizantes por parte de este grupo y otros grupos armados ilegales, que creo que es uno de los retos más importantes que tiene este gobierno alrededor de ese proyecto de paz total. Y es cómo reconocer también otro tipo de víctimas. Por ejemplo, en Medellín, alrededor de la violencia urbana, pues ha habido una serie de víctimas que no han sido reconocidas y que también es el padecimiento que tienen las madres que perdieron a sus hijos, pero también quienes han sido desplazados, que sabemos que el fenómeno de desplazamiento urbano es muchísimo alrededor de la violencia que ha sufrido, por ejemplo, Medellín. Entonces, pues muy importante que en este proceso, pues no solo de negociación con el ELN, sino también con otros grupos, se tenga justamente en el centro ese reconocimiento de las víctimas que llevan muchísimos años luchando por una reparación integral y efectiva y que de alguna manera entonces el compromiso que se haga a partir de esos acuerdos sea también justamente ese reconocimiento y esa reparación, porque hay una suerte de impunidad que de alguna forma se ha venido dando en esos procesos que no han sido tan visibles y pues que las víctimas efectivamente pues siguen ahí en sus luchas y en su resistencia y que pues de pronto puede ser ingenuo, como decía ahorita Sebastián, pero pueda ser la oportunidad para que efectivamente pues sean reconocidas y que de alguna manera esas luchas históricas pues lleguen como algún punto en el que estas mujeres, sobre todo mujeres que han sido víctimas acá en Medellín, pues puedan sentirse más tranquilas con el proceso. Sebastián es un poco pesimista, lo decía… Realista. Realista, realista, digamos que realista frente a lo que puede pasar con el ELN y con los otros grupos de los que se ha hablado para alcanzar la paz total, pero también hemos visto, Sebastián, que apenas se anunció la posibilidad de esos procesos de sometimiento, acogimiento primero y después sometimiento, pues comenzaron a aparecer cartas de grupos, digamos que manifestando su interés de participar en estos procesos. Eso, digamos que tiene que verse con buenos ojos. Digamos que sí, realmente, y lo mencioné en algún momento, cualquier acción que se haga para desescalar la conflictividad social a lo largo del territorio colombiano es positivo y tiene que trabajarte de esa manera. Pero es necesario mencionarlo a lógicas muy diferentes. Una cosa es la negociación con una guerrilla como el ELN, que ya tiene una historia, una trayectoria, una tradición en el territorio colombiano, y otra cosa son todas estas organizaciones que son economías netamente criminales y que obedecen a esa lógica netamente de las economías ilegales. Punto. Hay algo importante y es, bajo la lógica del ELN aparecen muchos actores a negociar, porque precisamente el ELN propone una negociación desde la sociedad civil. Entonces, ahí aparecen demasiadas personas. Pero sí, sumando a lo que decía Ana, si nosotros enfocamos una negociación, el centro es las víctimas, hay unos principios que ahí son fundamentales. Primero, la verdad, la justicia y la reparación. Y la no repetición. Y la no repetición. Y es complejo entender, por ejemplo, con lo que pasó con Farc, las víctimas de los grandes líderes de las Farc en el momento, los ven hoy en el Congreso, no hay una sensación de que hubo un proceso de justicia enfocado en la justicia que realmente aliviara el dolor de las víctimas. Y el tema de la reparación tampoco ha sido, digamos, lo suficientemente eficiente. Y la respuesta institucional, no sólo desde la centralidad de las capitales, sino desde los territorios, no ha sido eficiente. Entonces, la necesidad se va a multiplicar y hay una pregunta fundamental. ¿Está el Estado colombiano en la capacidad de generar las condiciones para eso? Y por otro lado, todas estas organizaciones criminales que están en los territorios urbanos y, digamos, también en los territorios rurales del país, como las autodefensas gaitanistas de Colombia, las disidencias de las Farc, funcionan casi que bajo lógicas neoliberales. Es decir, esto es una especie de outsourcing criminal donde, digamos, los diferentes combos y bandas de las comunas de una ciudad como Medellín, Bello, Itagüí y otros territorios, pues, pongo el ejemplo por ser cercano, pero en muchos territorios del país casi que son franquicias criminales. O sea, ahí uno entra a la lógica, venga, ¿cómo le reemplaza al Estado desde la institucionalidad a quienes hacen parte de estas estructuras una economía que recibe a todo el mundo, que es más incluyente que cualquiera y seguramente es más próspera que todas las que se tienen? Entonces, ahí hay un cuestionamiento fundamental. Y hay un actor en el marco de todo esto, Germán, que no se puede perder de vista y son las Fuerzas Armadas colombianas. O sea, también son un actor fundamental en el marco de lo que se está negociando. Tienen que haber un proceso, digamos, que también respalde la institucionalidad y en ese sentido respalde las Fuerzas Armadas de Colombia. Muy bien, se nos acaba el tiempo, secretario. Última pregunta para usted. ¿Cómo está preparada Medellín la Secretaría de la No Violencia, la Administración Distrital, para comenzar a acoger esa cantidad de procesos que sabemos que se van a iniciar aquí con estos grupos que hacen presencia tanto en Medellín, en el Valle de Ahorra y en el Departamento de Antioquia? Pues, digamos, la creación de la Secretaría, pues, que no solo fue, digamos, mover de lugar algunos procesos que ya venían en la Administración, sino también crear otros, pero reformular esos que ya estaban. Entonces, pues, digamos, hay un diseño institucional que ha venido pensándose, consolidándose en términos, por ejemplo, de poder nosotros entregar una política pública de paz que no existe en la ciudad, una política pública de paz que vincule siempre, pues, el diálogo con las organizaciones que también están como preparadas para todo esto que se viene, pero también una política pública que vincule, por ejemplo, todo un sistema distrital de reincorporación y reparación. Las víctimas han insistido mucho ya en un asunto de la reparación territorial, concretamente de lo que implica eso en Medellín, y que ahí hay un camino, pues, largo. Entonces, digamos, ahí hay una institucionalidad que se está preparando, que ya tiene unos procesos más consolidados y una adaptación de los equipos, pues, y digamos en sí que la institucionalidad aprenda para esto que se viene. Hay otro asunto y es que nosotros hemos insistido mucho en que, pues, en la cercanía de la Secretaría con las organizaciones, entonces, pues, eso debe mantenerse. Y otro, muy importante en términos de lo que hemos venido manejando discursivamente, en términos de, es importante que se haga una conciencia que el Estado tiene la responsabilidad de construir paz y que esto no se tenga que reducir a un asunto de voluntad. Entonces, pues, digamos, esa conciencia de la responsabilidad de instituciones que estén para construir paz, de instituciones para garantizar la dignidad, también tiene que seguir instalándose, pues, en la ciudad para que esto contribuya también a los procesos que se vienen de paz estatal. Bueno, como lo decía yo, Fernando, a medida que se vayan dando cosas sobre estos diálogos, tanto con el ELN como con los otros grupos armados, pues, tendremos que seguir haciendo programas para explicarle a la gente en qué es que están en esas mesas de diálogo. Muchas gracias, yo, Fernando, por acompañarnos. Muchas gracias, Germán. Y como decimos desde el Consejo Territorial de Paz, Medellín Anfitriona de Paz. Ana María, gracias por acompañarnos nuevamente. No, muchas gracias a ti. Y, pues, acá seguiremos cuando me invites discutiendo sobre el optimismo y el realismo alrededor de los procesos de paz. Quedan agendados todos para un próximo programa. Sebastián, gracias. Germán, muchas gracias a vos por la invitación, a todos los compañeros de mesa y a los televidentes por acompañarnos en esta discusión que cada vez es más importante para el país. Secretario, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y saben que hay una secretaría que está trabajando para contribuir en estos procesos. Y a todos nuestros televidentes, por supuesto, muchas gracias por preferir un programa de opinión. Recordemos, se emite todos los miércoles a las nueve de la noche por el canal TNM de hoy. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.